¿Cuáles son las personas que compraron el teléfono celular que les fue sustraído el día del asesinato a Carlos Conca y la computadora que también les fue sustraída a Carlos Conca, que son dos personas oriundas de la ciudad de las parejas, estaban detenidas desde hace cuatro meses por encubrimiento, primero intramuro y después domiciliaria. Una de las personas violó la domiciliaria porque se fue a un supermercado, nosotros hicimos el planteo para que se revoque, el juez de Cañada de Gómez entendió que si bien el hecho estaba aprobado, no era de tal magnitud como para tener que revocarlo, apelamos, fuimos a la Cámara y la Cámara de Rosario nos dio la razón a nosotros, revocó la resolución y la puso intramuros a esa mujer. Ahora, pasado ya cuatro meses, entendiendo que no hay peligrosidad procesal, el juez de Cañada de Gómez le otorga, bajo alguna regla de conducta, la libertad a los compradores de los objetos robados que están acusados de encubrimiento. Esto no quiere decir que la persona que está perseguida y acusada de ser el autor material del homicidio, que está detenido, tenga libertad, se le da la libertad a los que compraron los objetos robados, no al autor o a quien se acusa como autor material del homicidio. Que también se lo acusa de haber vendido los elementos y entendemos que en el caso de esta persona, que es el vendedor de los elementos, sigue hasta febrero, ¿era la prisión preventiva todavía de él? Se tiene que revisar en febrero. Sí, sí, se tiene que revisar en febrero. Doctor, ¿hay novedades del ADN, del estudio del ADN? No, al menos a la querella que somos nosotros no nos hizo saber nada el fiscal, y si no, supongo que no hubiera corrido traslado, supongo que todavía no está hecho y llama poderosamente la atención, como le digo en cada nota que hacemos, que eso no esté realizado aún.